Ladybug es mi modelo a seguir. Ladybug es una caricatura para niños. Perdedora. ¿Por qué está siendo tan grosero? ¡Guau! Este es su yo-yo. Lo que significa que Ladybug está muy cerca. Ladybug, pobrecita. No te voy a abandonar. Aquí está tu nuevo hogar. Bienvenida. ¡Guau! ¡Guau! Nuevo hogar. ¡Oh! ¿Qué me pasó? Parezco un desastre. Mi cabello. Mi traje. ¿Qué es ese olor? Necesitas limpiarte. ¿Por dónde empezamos? Así es. El manual de Ladybug para hacerse rica. Comenzando con el paso uno. Te daremos un baño. Primero nos desharemos de toda la basura. ¿Cómo se limpia el slime? ¡Ayúdame! ¿Cuánto más agua con jabón mejor? Mala suerte. No hay champú ni gel. Hay un montón de cosas en el baño. ¿Cuándo volverá? Espero que sea pronto. ¿Qué es ese sonido raro? ¡Oh, Dios mío! Aquí estoy. ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Chico malo, no vuelvas a hacer eso. ¿Estás bien? No, solo empeoró. ¡Qué asco! Los perros no son bienvenidos. ¡Ups! Vamos a lavarte. La suciedad de tu cara se irá. La espuma limpiadora huele muy bien. El cepillo hace un gran trabajo en la piel. Límpiate bien y listo. ¡Hurra! ¡Genial! Ahora viene un baño. ¡Oh! ¡Ah! Adoro los baños. ¿Estás limpia y linda otra vez? Quédate aquí por ahora. ¡Oh! Oye, ¿dónde está mi traje? Necesito un traje. ¿Qué sigue? Por supuesto, ropa. Necesito algo rojo para hacer un traje de Ladybug. Ahí está. Es para ti. ¡Genial! ¡Gracias! Esta tela hará un traje fantástico. Corta un trozo. La manga está lista. Todo lo que tenemos que hacer es coser todas las piezas juntas. Aplicaré el patrón a la tela. ¡Ahí lo tienes! La máscara también podría mejorarse. Un poco de pintura negra. ¡Y está lista! Ahora nos probamos el traje. ¿Podrías ayudarme? Por supuesto. ¡Buen trabajo! El traje te queda como un guante. Siento que he recuperado mi fuerza. ¿Qué sigue? ¡Me acuerdo! ¡Ah! El maquillaje de Ladybug importa. Me empolvaré la nariz. Y las mejillas. Delineador de ojos. Pestañas. El contorno de labios es imprescindible. Los labios serán de un rojo brillante para combinar con el traje. El maquillaje está listo. ¡Qué linda! Ahora puedo comer un bocadillo. ¡Ups! Oye, ¿quieres que limpie? Lo siento. Fue un accidente. Tranquila. Ahora me veo estupenda. El maquillaje está listo. Lo siguiente será el cabello. ¡Ah! ¡Me volaré la cabeza! ¡Ayuda! ¿Por qué se enfrió la habitación? Ya veo. La ventana está abierta. Mucho mejor. ¡Oh, no! Ladybug. ¡Ah! ¡Mi cabello! Retiraré la basura y trabajaré en tu cabello. Ah, es más desafiante de lo que pensaba. Vamos, peine. No me falles. ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Me tomó una eternidad! El peinado está listo. ¿Qué? ¿Pobre? ¿Cómo es posible? No. No va a funcionar. Necesito más lujo. Primero decoraré la máscara. ¡Oh, sí! ¡Fabuloso! ¿Rica? Ahora estamos hablando. ¡La, la, la, la! Estoy en forma de nuevo. ¡Oh, no! ¿Quién es ese? ¡Hola, Ladybug! ¿Qué? ¿Hoggy Woggy? Ladybug, ¿cuánto tiempo sin verte? Dios, ¿por qué Huggy? ¿Ah? ¿En serio? ¿Está aquí para bailar? ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Toma esto, Huggy! ¡Cuidado, Ladybug! No hay forma de que puedas ganar. ¡Fuera de objetivo! ¡Fallaste otra vez! ¡Ja! ¡Perdedora! Bueno, aguanta. ¡Oh, sí! ¡Eso estuvo genial! ¡Me rindo! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Cuál es el truco? No lo entiende. La lista está completamente marcada. ¿Qué sigue? ¡Oh, hay otra! Ladybug millonaria. ¡Ya veo! Necesitamos algo bonito para el atuendo. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Una pulsera de cuero funcionará! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Un minuto! ¿Cómo coso eso? Necesito una máquina de coser. ¡Me encargaré de eso! ¡Listo! ¡Perfecto! Recorté y cosí las piezas. ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡El corsé está listo! ¡Solo tenemos que atarlo! ¡Cómo se ve! ¡Un abrigo de piel estaría bien! ¡Ya sé! ¡Lo siento, oso! ¡No puedo coserte! ¡Pero puedes ayudar a Ladybug! ¡Eso debería estar bien! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Me haré un abrigo de piel con estilo! ¡Listo! ¡Estoy obsesionada! ¡Estoy obsesionada! ¿Qué opinas? ¡Qué lindo! ¡Pero le faltan algunos puntos negros! ¡Guau! ¡Este abrigo de piel es genial! ¡Un atuendo perfecto para la portada de una revista! ¡Oh, no! ¡Mi zapatilla! ¡Hay un agujero! ¡No te preocupes! ¡Lo cubriré! ¡Nadie se dará cuenta! ¡Absolutamente no! ¡Necesito zapatos nuevos! ¡Veamos qué tengo! ¿Funcionarán estas botas? ¡Perfecto! ¡En ese caso, manos a la obra! ¡La música hace que el trabajo sea divertido! ¡Empezaré a pintar! ¡Las botas de Ladybug son negras! ¡Bebé! ¡Hora de la merienda! ¡Cariño! ¿Por qué gritas? ¡Oye! ¡Tu mamá está aquí! ¡El chocolate caliente se va a enfriar! ¡Mamá está aquí! ¡No puede oír! ¡Estoy actuando! ¿Qué? ¡Oh, mamá! ¡Chocolate y galletas! ¡Disfrútalos! ¿Qué estás haciendo? ¿Necesitas ayuda? Podemos hacerlo más rápido. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Ladybug! ¡Pruébatelo! ¡Gracias! ¡Caia! ¡Zapatos dignos de una super heroína! ¡Hiciste un trabajo increíble! ¡Te mereces un regalo! ¡Buen provecho! ¡Debería irme! ¡Mamá, eres la mejor! ¿Cómo se ve la lista de verificación? ¿Ropa? ¿Zapatos? ¿Tocado? ¡Todo lo que necesito! ¡Estoy haciendo algo increíble para Ladybug! ¡Listo! ¡Pruébatelo! ¿Una gorra? ¡Yo, yo! ¡No es lo mío! ¿En serio? ¡Muy bien! ¿Qué tal esto? ¿Dónde está el genio y la alfombra voladora? ¡No va a funcionar! ¡Oficialmente me quedé sin ideas! ¡Me encargaré de eso! ¡Pruébalo! ¡Gracias! ¡Corte las piezas con cuidado! ¡Y las junté! ¡Voilá! ¡Hecho! ¿Quizás llevamos el cabello suelto? ¡Ladybug! ¡Te ves increíble! ¡Oh, sí! ¡Pero mis uñas! ¡Están pidiendo gritos una manicura! ¡Ya sé! ¡Tengo un tono de esmalte genial! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Se ven tan bonitas! ¿Hola? ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¿Qué te parece? ¡Tus uñas son bonitas! ¡Las mías no! ¡Vamos! ¡Anímate! ¡Espera! ¡Tengo un esmalte para ti! ¡Qué amable! ¡Puedo hacerme la manicura yo sola! ¿Cómo se ve eso? ¡Estoy obsesionada! ¡El último trabajo son los accesorios! ¡Había un yo-yo por ahí! ¡Hay un mini yo-yo escondido! ¡Ladybug, esto es para ti! ¡Dios mío! ¡Lo aprecio! ¡Mi cambio de imagen está completo! ¡Espléndido! ¡Ladybug es de otro mundo! ¡Oye, ¿a quién le gustaría ser adulta y bonita como Ladybug? ¡A mí me gustaría! ¿Y a ti? ¡Dios mío! ¡Increíble! ¡Lo logré! Presiona el botón Me gusta y tú también podrás hacerlo. ¡Oye, Ladybug! ¿Ves? ¡Ya crecí! ¿Sigues jugando con muñecas? ¡Quiero que me devuelvas a Ladybug! ¡Dale un beso de despedida! ¡No! ¡Aquí tienes una nueva muñeca de moda! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Es increíble! ¡Eso es una locura! Tendré que nadar. ¡Me estoy asfixiando! ¡Tengo que drenar el agua! ¡No puedo sacarlo! ¡Chicos! ¡Ayuden! ¡Presionen el pulgar arriba o me asfixiaré! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Gracias! ¡Dios! ¿Qué es este lugar? ¡Sálvenme! ¡Ayuda! ¡Más espuma! ¡Que alguien me ayude! ¡Optendrás lo que quieres! ¡Una avalancha de espuma! ¡Este ruido es tan molesto! ¡Qué descaro tienes de encerrarme aquí! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Eso es demasiado! ¡Bájalo! ¡Esa es una caja enorme! ¡Esto es un caos! ¡Au! ¡Hay algo! ¡Adiós, caja! ¡Estoy invertida! ¿Cómo convertirse en sirena? ¡Guau! ¿Qué haces? ¡Parece un campo de tiro! ¡Entonces necesito un desintegrador! ¡En el blanco! ¡Trabajo uno! ¡Glamour! ¡Hay algo! ¡Esto es un mapa! ¡Debe haber un tesoro escondido! ¡Diez pasos adelante! ¡Cinco pasos restantes! ¡Esta es la ubicación del tesoro enterrado! ¡Súper oportunidad! ¡Me vendría bien una pala! ¡Vamos a trabajar! ¿Cómo hago el perro aquí? ¡Corre a casa, cachorro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Un cofre del tesoro! ¡A ver! ¡Pero no hay más que dinero! ¡No podría importarme menos! ¡Guau! ¡Hay mucho maquillaje en la parte inferior! ¡Suerte la mía! ¡Quitaré la máscara! ¡Y pasaré al glamour! ¡Haré que mis ojos se destaquen! ¡Labios vívidos! ¡Y por supuesto, escamas brillantes! ¡Todo completo! ¡Vamos! ¡Sopla un beso! ¿Qué? ¿Un piercing? Bueno, tengo algo en mente. Corté un anillo de una goma para el pelo. Y lo uso como piercing. Me cuesta cepillarte el pelo. El estúpido peine tiene la culpa. ¡Este es mi favorito! ¡Caya! ¡Auch! ¿Puedes creer este cepillo? ¡Grosero! ¡Oh! ¡Otra pista! Peinado. Tengo un cepillo. ¡Vamos directo a ello! ¡Funcionó! ¡Mi cabello es más largo y bonito! ¡Au! ¡Au! ¿Qué es eso? Al parecer tengo el cabello atascado en el desagüe. ¡Au! ¡Au! ¡Fungá Jon! ¡Me siento bien los grisos! ¡Resultó! Ahora mi cabello luce aún más lindo. ¡Ah! Los peces están fuera de control. Los tengo. Ahora decorarán mi cabello. ¿Ustedes también? ¿Qué está sucediendo? ¡Nada, sirena! Cariño, ¿qué vestido llevas hoy? Pasaré de este. Este es bueno. Un yo-yo nunca falla. ¿Un vestido? ¡Un millón de gracias! Este será un gran top. Recórtalo. Pasa las piezas juntas. ¡Listo! Mi traje está listo. Es hora de revelar la siguiente pista. Mi uña no es lo suficientemente afilada. Una uña de aleta es toda una mejora. ¿La cola de una sirena? ¿Cómo puedo conseguir una? ¡Aire! ¡Calla! ¿Qué te trae por aquí? Estoy buscando mis peces. ¿Los has visto? ¿Peces? Definitivamente no. Lindas aletas. ¿Están en venta? Puedo pagar mucho. Puedes quedártela. ¡Oh, soy rico! Hay cosas bonitas. Las aletas pueden reemplazar totalmente una aleta. ¿Qué es esto? ¿Un gancho? ¡Lindo! Lo ataré a un trapeador y haré lo mejor que pueda para sacar algo. ¡Oh, soy rico! ¡Funcionó! La cola de papel higiénico está lista. Solo queda colorearla. El rojo es mi tono favorito. Un patrón de puntos negros será lo único que falta. Un tubo reemplaza una plantilla. ¡Guau! ¡Buenos resultados! Un trozo de malla vieja para decorar la parte superior. ¿Qué es ese ruido? ¡Hay alguien en el cofre! ¡Hola! ¡Dios mío! ¡El plan salió mal! ¡Espera! ¡Tengo que ayudarla! ¡Tenemos pulso! Lo que necesitas son compresiones torácicas. ¡Ella no respira! ¡Oxígeno! ¿Por qué estás aquí? Ver toda esta belleza fue demasiado para soportar. ¡Oh, ¿en serio? ¡Te traje un regalo! No deberías haberlo hecho. Espero que digas que sí a comer una buena comida conmigo. ¿Donas? Supongo que sí. ¡Cásate conmigo! ¡De ninguna manera! ¡Apenas nos conocemos! ¡Me enamoré de ti a primera vista! ¡Dios! ¡Chicos! ¡Levanten el pulgar para que el chico pegajoso me deje en paz! ¡Ew! ¡Qué cosa asquerosa es esta! ¡Buen trabajo! ¿Qué sigue? ¡Cola, no me decepciones! ¿Una tiara? ¡Lo haré! ¡Le daré uso a la concha! ¡A estos bebés también! ¡Añadiendo un toque de color! ¡Ensarta piedras preciosas en un alambre! ¡Y únelas con conchas! ¡Voilá! ¡La tiara está lista! ¡Wow! ¡Sigamos adelante! ¡Un ladrón! ¡Renuncia a la tiara! ¡Qué malo de tu parte! ¡Eso no pasará! ¡Defiéndete! ¡Qué tonta! ¡Ahora tengo una cola! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¿Quién es lo que merecías? ¡Oh! ¡Una estrella de mar! Usaré esto para hacer mis accesorios. ¡Pinta! Conecta estrellas rojas y negras. ¡Y eso forma un collar de mar! ¿Ya se ha levantado? ¡Hola! ¡Él está de vuelta! ¿Por qué gritas? ¡Levántate! ¡Lindo collar! ¡Gracias! ¡Ahora date la vuelta! ¡Y sal de aquí! ¡Adiós! ¡Olvidó su media! ¿Qué sigue? ¡Guantes! Afortunadamente, sé cómo hacerlos. Aquí es donde las medias resultan útiles. Haré un anillo con una estrella de mar. ¡Fabuloso! ¡Mi máscara! ¡Me olvidé por completo de ella! ¡Tengo que encontrarla lo antes posible! La gran pregunta es, ¿a dónde fue? ¡Aquí no! ¡Ahí estás! ¡Ha sido una eternidad! Supongo que tengo que mejorarla. En primer lugar, me desharé de los puntos negros. ¡Y pegaré escamas llamativas! ¡Guau! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Un tridente? ¡Es de fiar! ¡Dios! ¡También debe ser mágico! ¡Ups! ¡Funciona! ¡Un último paso! ¡Es un tridente! ¡Qué suerte tengo si ya lo tengo! ¡Oye! ¡Pasa por un cambio de imagen completo de sirena! ¡Nada, sirena! ¡Oh! ¡Un mensaje! ¡La nueva tendencia son las muñecas bebé! Cariño, el juguete más moderno para mi niña favorita. ¡Oh, estoy furiosa! ¿Eso es un portal? ¡Secuestraron a la muñeca de una niña! ¡Es indignante! ¡Huck Moth! ¡Se acerca a tu retribución! ¡No dejaré que lastimes a la niña! ¡Lady Bob! ¡Eres tú! ¡Toma eso! ¡Tengo en mis manos el talismán de Lady Bob! ¡Oh no! ¡Mi poder se está desvaneciendo! ¡Se acabó! ¡Tengo que correr! ¡El día finalmente ha llegado! ¡Mi mauchito! ¿Has vuelto? ¡Huck Moth tiene mis aretes! ¡La situación es una locura! ¿Qué? ¡Wow! ¡Estoy en casa de Lady Bob! ¡Qué suerte tengo! ¡Mis aretes! ¡Por favor, deja de llorar! ¡Sé cómo arreglar las cosas! ¡Huck Moth! ¡Huck Moth! ¡Huck Moth! ¡Huck Moth! Le daremos a la niña un cambio de imagen de Lady Bob! ¡Estas son las instrucciones! ¡Siempre quise hacer eso! ¡Huck Moth! ¡Suena como un plan! ¿De dónde sacaste esta foto de corazón? ¡No tengo idea de lo que estás hablando! ¡Tengo los aretes! ¡Fabuloso! ¡Pero no sé cómo utilizarlos! ¡Intentaré ponerlos! ¡Súperpoderes! ¡Vengan a mí! ¡Ups! ¿Qué pasa con esto? ¡Wow! ¿Qué fue eso? Debe haber otra manera. Supongo que deberíamos empezar con el conjunto. Yo puedo manejar eso. ¡Listo! ¡Pruébatelo! ¡Es un poco grande! ¡Otra oportunidad! ¡Hm! ¿Y ahora qué? Definitivamente no. ¿Sabes? ¡Me gusta! No, intentémoslo de nuevo. Espero que funcione. ¡Sí! ¡Estoy lista para enfrentarme a Huck Moth! ¡Falta algo! ¡Por los cielos! ¡Oh, sí! ¡Mi bonito atuendo! ¡Esto es demasiado malo! Tengo una idea. Simplemente lo sombraremos con un marcador negro. Quiero decir, vale la pena intentarlo. ¡Funcionó! Dios, ¿qué hago contigo? ¿Cómo funciona esto? Ni idea. Pero si no puedo tener el poder, nadie lo hará. Lo destruiré. Ni un solo rasguño. ¡Adiós! ¿Qué? ¿Están de regreso? ¡Apártense de mi vista! ¡No! Están a punto de derretirse como si nunca hubieran existido. No, todavía están bien. ¿Por qué me está pasando esto? El traje está listo. ¿Pero qué hacemos con el cabello? Ya sé. ¿Qué? Mi pelo es demasiado oscuro. El tinte para el cabello salvará el día. Será rápido. La pintura aguanta bien. ¡No! ¿Estás loco? ¡Es una niña! Es demasiado pronto para teñirse el cabello. Necesitamos otro plan. Teñiremos la peluca. Impresionante. ¡Oh, wow! ¡Listo! ¡Probémosla! ¡Alucinante! ¡Es increíble! El cabello está hecho. Esto es simplemente miserable. ¿Qué pasó? Ya se acabó. Ya no soy Ladybug. Mis superpoderes han ido para siempre. Los talismanes volverán. Tienes mi palabra. Hawk Moth ni siquiera verá que estoy aquí. ¡Oh, Cat Noir! Eres tú. Me alegro de verte. ¡Ríndete! ¡Oh, no! ¡No se espera una pelea espectacular! Déjame encontrar el arma perfecta. ¿Incorrecto? ¿Cuánto falta? ¡Estoy listo! ¡Allí va! ¡Opilló usted lana! ¡Amores míos! ¡El plan falló por completo! ¡Suéltame! No sucederá. Realmente necesitas los aretes. ¿Qué hago con la máscara de Ladybug? ¡Dios! Estas gafas son otra cosa. Quedan bien. ¿Qué tal? Lindas, pero aún así necesitas algo mejor. Haré una máscara legítima. Me encantan esos lentes. Corta. Pega. ¡Pruébala! ¡Genial! ¡Ups! ¡Qué mal! Olvidé por completo los agujeros para los ojos. Ahora la máscara está terminada. ¡Hurra! ¡Mírala! Máscara de superhéroe. ¡Listo! ¡Chócala cinco! ¡Me muero de hambre! Honestamente, yo también. Vamos a almorzar. ¡Buen provecho! Espera. ¿Nos olvidamos de Cat Noir? A él también le vendría bien algo de comida. Gatito, ¿dónde estás? Tengo a su gato. ¡Auch! ¡Mi dedo! ¿Qué fue ese ruido? ¡Me largo de aquí! ¡Auch! ¡Apresúrate! ¡Oh, no! ¡Hog Moth arrebató a Cat Noir! ¿Qué pasó? ¡Hog Moth tiene a Cat Noir! ¡Oh, no! Chicos, debo convertirme en Ladybug. ¿Qué necesito para un cambio de imagen completo? Comenten abajo. Tenemos que salvarlo. Estoy segura de que hay algo en mi super maleta. Aquí lo tienes. Bolso de superhéroes. Y dentro tenemos un bolso mini de superhéroes. ¡Sí! Bolso Jojo. ¡Listo! ¿Dónde está Ladybug? ¿Cómo es que aún no está aquí para rescatarte? Tengo cosas mejores que hacer. Empecemos a entrenar. ¡Wow! ¡Eso es un montón de cosas! ¡La bolsa es infinita! Tenemos que darnos prisa. Cat Noir está en problemas. Iré a buscar el maquillaje. ¡Wow! ¡Huele fantástico! Bien, cuidemos la cara. Limpia. Lava. Aplica brillo. Deslumbrante. Mi abuela me enseñó a tejer. Es una excelente manera de desestresarse. ¡Wow! ¡Listo! Es para haber acertado en el tamaño. ¡Gracias! Es lo más lindo que existe. Falta algo. Brillo de labios. Eres más que una superhéroina. Eres súper linda. Uno, dos, tres. ¡Ríndete! ¡Manos arriba! El agua es mi peor enemigo. Izquierda, derecha. Golpe. Repite. Uno, dos, tres. Lo tengo. Es hora de practicar. Cosquillosa. ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Me rindo! ¿Qué es ese ruido? Comprobémoslo. Oferta del día. Pendiente, talismán. Compra uno y llévate otro gratis. Son súper únicos. ¡Apresúrate! ¡Mi amuleto! ¡Se acabó! ¡Eso es todo! ¿Qué hacemos? Ya sé. Irás a cambiarte. Así Hawk Moth nunca sabrá que en realidad eres tú. Suena como un plan. ¡Adelante! Justo hoy no querrás perderte de esto. Hawk Moth, estás acabado. ¿Dónde está el gato? No puedo decirlo. Ahí está. ¡Oh! ¡Ayuda! Eso es una locura. Tengo un lugar donde estar. ¡Salva al gato! Yo me ocuparé de Hawk Moth. ¿Peliar con una niña? Gatito, ¿estás bien? ¡Defiéndete! Todo lo que hago es ganar. ¡Sálvame! ¡Tiene la niña! ¡Se acabó para nosotras! ¡Oh, no! ¡No llores! ¡Limpia tus lágrimas! ¡Mi pobre hermana! Ladybug nos ayudará. Sosten esto. ¿Pero cómo? Estás a punto de verlo. Estamos listas. Toma asiento. ¿Qué pasa? Aquí está el plan. Te convertiremos en Ladybug. ¿Pero cómo? Así. Aquí está nuestro plan de acción. Apuesto a que podemos hacer esto en poco tiempo. ¡Déjame ir! Por favor, dale me gusta a este video, entonces Hawk Moth me dejará ir. ¡Se fue! ¡Hurra! Aún está aquí. Di malvado. Ahora tengo a alguien para agregar a mis fotos. ¡Al fin! ¡No tengo un amigo de verdad! Ahora comencemos con mi malvado plan. Te convertirás en un monstruo gigante y malvado. Y juntos conquistaremos el mundo. ¡Eres tan gracioso! ¿Cómo te atreves? Comencemos con el disfraz. ¡Pruébatelo! ¡No y no! ¿Tal vez esto? ¡Nada de esto está bien! ¡Ups! Tengo una idea. Probemos con un filtro. ¿Qué? ¡Guau! Elijo este. ¡Funcionó! ¡Huck Moth! ¡Más vale que tengas cuidado! Falta algo. ¡Oh, ya sé! Espero que haya suficiente energía. ¡No! ¡No hagas eso! ¡Ahora hay una mancha! ¡No he terminado! ¡Oh, wow! ¡Ahora mi disfraz es como el real! ¡Disfraz listo! ¡Le falta algo! ¡Estoy lista para la batalla! ¡Espera! ¡Necesitas una bolsa como la verdadera Ladybug! ¡Bien! ¡Esta o esta! ¿Qué piensas? No creo que ninguna de esas. ¿Entonces qué hacemos? Tengo una idea. ¡La pediré en línea! ¡Aquí está la entrega! ¡Gracias! ¡Eso fue rápido! ¡Guau! ¡Ábrela! ¡No puedo creerlo! ¡Es perfecto! ¡Incluso mejor que la de Ladybug! ¡Vamos a probarla! ¡Blaster! ¡Listo! ¡Pulpo! ¡Listo! Traeremos solo lo esencial. ¿Cómo encaja todo esto? ¡Listo! ¡Qué bolsa tan genial! ¡Bolsa lista! ¡Hay algo aquí! ¿Es una cola? ¡Me la probaré! ¡Guau! ¡Soy la sirena Ladybug! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Cambiemos nuestro plan! ¡Hecho! Necesito hacerla enojar. ¿Pero cómo? Las niñas son tan impredecibles. ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Mi superpoder! ¡Oye! ¡Eso me hace cosquillas! ¡No funcionó! ¡Vale! ¡Plan B! ¡Mira este lindo gatito! ¡Tan esponjoso! ¿No quieres acariciarlo? ¿No es adorable? ¡Sí! ¿Qué tal ahora? ¡El gatito se ha ido! ¡Gatito! ¡Intentaré salvarte! ¡Solo necesito superpoderes! ¡Puedes hacerlo! ¡Funcionó! ¡Hola gatito! ¡Eres el más lindo! ¡Seamos amigos! ¿Qué? ¡Mi plan falló! ¡Ahora vamos a peinarte! ¡Necesitas un estilo como Ladybug! ¡Este tinte es perfecto! ¡Ahora esperemos! ¿Puedo quitarme la toalla? ¡Espera! ¡Esto está tardando una eternidad! ¡Se acabó el tiempo! ¡Prepárate! ¡Ups! ¿De dónde salieron estas trenzas? ¡Oh no! ¡Me mezclé y agarré el tinte de Merlina! ¡Pero lo arreglaré! ¡Aquí está el correcto! ¡Ese me gusta más! ¡Empecemos! ¡Hora de comprobar los resultados! ¡Wow! ¡Funcionó bien! Ladybug está aquí para salvar el día. ¡Este color es perfecto! ¡Tu cabello está listo! ¡Tengo un nuevo juego interesante! ¡Trum Trum Blitz! ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Supere el nivel difícil! ¡Ahora es mi turno de jugar! ¡Te vas a enojar seguro! ¡Te ves increíble! ¡Selfie! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¿Qué es? ¡Mis dientes! ¡Oh no te preocupes! ¡Podemos cepillarlos! ¡Aquí tienes! ¡Pasta de dientes de sirena! ¡Perfecto! ¡Tan brillantes! ¡Ups! ¡Mis lentes! ¡No puedo ver sin ellos! ¡Creo que encontré mis contactos! ¡Espera! ¡No! ¡No la cola de sirena! ¡Hay más! ¡Esos no son tuyos! ¡Pero cómo voy a encontrar a Hawk Moth! ¡Aquí hay lentes que nos ayudarán en nuestra misión! ¡Te ayudaré! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Ahora puedo ver las bolsas debajo de mis ojos! ¡Estos parches ayudarán! ¡Déjame intentarlo! ¡Inicia el cronómetro! ¡Vamos a ver! ¡Nada ha cambiado! ¡Tengo una idea mejor! ¡Sólo corta una máscara como esta! ¡Y pruébatela! ¡La ajustaré un poco más! ¡Y luego terminamos!